Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta es el día de la marmota porque se debatirá tener 3 autos por equipo de Fórmula 1 y bueno, la eterna vieja propuesta volverá a estar sobre la mesa en las próximas reuniones de la categoría con los mismos equipos y bueno, la Fórmula 1 como buen producto longevo ha pasado por multitud de altibajos, amenazas de decisión, boicots, falta de motoristas, de equipos para todos los potenciales siempre se encontraban posibles soluciones, en la década pasada ante el miedo de no llegar a un mínimo de equipos varios voces afirmaban que no habría problema, que los constructores, bueno, pondrían un tercer auto y todo arreglado siendo Flavio Briatore en Renault uno de los equipos que sostenía esta respuesta, esta propuesta quiero decir y bueno, eso nunca llegó a ocurrir y la relativamente moderna norma de dos autos por equipo, ni uno más, ni uno menos se ha mantenido estable desde el año 1985, en la actualidad, aunque la parrilla aparenta cierta estabilidad más allá de los eternos apuros económicos de Force India, la propuesta de un tercer auto ha vuelto a salir a la luz y bueno, uno de los miembros de la FOM, Pat Simon, estuvo la pasada semana en la conferencia organizada por la Motorsport Industry Association, y bueno, la misma donde un miembro de Force India adelantaba que el próximo año habrá tres carreras más, en ella Simon puso sobre la mesa la posibilidad de aumentar el número de autos por equipo, y bueno, sin embargo a Simon le preocupa que los equipos tengan demasiado poder, el cual aumentaría proporcionalmente con el número de autos en pista y bueno, pero quizás si aumentase el número de equipos cambiaría el actual reparto de poder y bueno, como dice el mismo Pat Simon en declaraciones recogidas por Race Fans bueno, no es algo que haya estado en la agenda, pero es un buen punto y probablemente lo debatiremos en nuestra próxima reunión algo que estamos considerando en la actualidad es cuántos son el número ideal de autos más que cuántos equipos debería haber en Fórmula 1 y bueno, eso son los dichos de Pat Simon y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao